En este video, queridos amigos, vamos a tratar de acercarnos justamente hacia la persona que está mirando este video. ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo llegaste a ver este video? ¿Por qué llegaste aquí? Y te vamos a ofrecer justamente los consejos elementales y básicos para que puedas enfrentar tu eyaculación precoz de una manera positiva, de una manera tántrica. El primer consejo que te tenemos que dar, el primer consejo, la primera idea que tienes que tener, que es una idea que viene de los Himalayas, que viene de los monasterios tántricos de la India, es que cuando la respiración se detiene, el semen se retiene. Cuando la respiración continúa, el semen continúa. No existe la posibilidad de eyacular si no se respira. La respiración es el fuelle, el combustible, la energía del orgasmo, de la eyaculación. Por eso, si nosotros cortamos la respiración, si nosotros cortamos la energía, cortamos el fuelle, cortamos el combustible, es imposible que exista la eyaculación. Por eso, el segundo consejo es, detén la respiración y aprende fundamentalmente a respirar de manera adecuada. Una buena clase de yoga, cuatro o cinco clases de yoga, harán maravillas en el control de tu eyaculación. El segundo consejo que te queremos dar, es que tengas conciencia de que tenés que estar súper concentrado cuando vas a la relación sexual, de que tenés que estar súper consciente de que te estás jugando una situación importante, y que lo más fundamental de todo, es que salga bien, que puedas durar cinco, siete, diez minutos. Para ello, debes cortar la respiración. Debes tomar cuatro o cinco clases de yoga, y debes estar concentrado en cumplir con estos propósitos. Un consejo más, debes pensar que para controlar la eyaculación, es conveniente que te muevas poco, y que sea la mujer la que está arriba del hombre. No te pongas tú arriba, ponte abajo, que ella esté arriba, que ella se mueva, que ella haga el gasto, que ella refriegue su clítoris para lograr el orgasmo. Si tú te quedas tranquilo, si tú te quedas sereno, sin respirar, respirando lo menos posible, concentrado en lo que te estás jugando, el éxito es seguro. Te voy a dar ahora el último y quinto consejo. Si todas estas cosas no te alcanzan, consultá con un maestro que sabe la forma de ayudarte y de curarte para que nunca más tengas la eyaculación precoz. Directamente, consulta.